que la gente joven se interesara por la economía, por la política y sobre todo por la actualidad. Y en ese momento no lo había, había una asociación parecida, pero no habían tantas como hay ahora. Y en el año 2012, en noviembre creo que fue, con mi amigo Fernando Conde, pues entre examen y examen se nos ocurrió montar esto y lo montamos. Y ahora está en Madrid, en Lisboa, en Barcelona. Inicialmente se llamaba Jek Barcelona y luego lo cambiamos a Jek Spain, porque creímos que era mejor, como marca era mejor.